Gracias por seguir con nosotros. Es un gusto también recibir en la revista de la UNA a la diputada local del PRI, Arcelia González. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Un saludo a don Arnoldo, que sé que está un poquito enfermita. Entonces, siempre lo saludamos con mucho cariño. Perfecto. Diputada, pues vamos a platicar un poquito. Usted preside la Comisión de Justicia del Congreso Local. Sabemos que todavía hay muchos pendientes en lo que concierne precisamente a la impartición de justicia, el funcionamiento del Poder Judicial, ajustes que hay que hacer también a las propias leyes, a la tipificación incluso de algunos delitos. Cuéntenos un poco, para arrancar esta conversación, ¿cuáles son los temas que se avizoran en esta Comisión para ir a empezar a precisamente hacer estos ajustes? Con muchísimo gusto. Tenemos pendientes algunas iniciativas e incluso algunas de la legislatura pasada, no necesariamente de esta. Yo te quiero contar que exactamente hace una semana estuvimos platicando con la Comisión de Justicia del propio Colegio de Notarios por un tema que hubo una iniciativa casi ya saliendo la legislatura pasada. Un tema muy interesante que tiene que ver con seguridad jurídica, con el tema de los poderes, su vigencia y este registro estatal que aún no existe, que ya está en el reglamento y que valga la redundancia de urgente resolución, porque la determinación de quién tiene, primero que el poder sea capaz, la vigencia del poder decíamos, por cuánto tiempo va a ser la encomienda o el negocio, en fin, tantos temas jurídicos que nos encanta, que nos apasiona y que tienen que ver con seguridad, porque cuando hablamos de seguridad quisiéramos ver más policías, más patrullas y no se trata solamente de eso, sino una seguridad patrimonial, una seguridad de integridad, una seguridad familiar, la seguridad tiene muchos ámbitos. Entonces, en ese sentido estaremos trabajando en la Comisión de Justicia, garantizar la seguridad de los guanajuatenses, garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los irapuatenses, de los leoneses, de los de San Felipe, de los de Yuriria, en fin, de este hermosísimo estado en donde la justicia no debe ser de unos cuantos, de unos pocos, de una élite, ¿no? La justicia debe llegar al ciudadano de a pie, a quien lo necesita. ¿Qué sucedió con la ley del notariado, la última reforma de la ley del notariado? ¿Tuvo algunos detalles todavía sin solventar? Es una ley que seguramente estaremos tratando, si no es en este periodo en el que sigue, por supuesto que todas las leyes son perfectibles, Javi. Así es. Y es más, en una sociedad tan cambiante, una sociedad que camina, en una sociedad que se transforma, en una sociedad que queremos más apertura, y que, bueno, no hay limitativos, ¿no? Por supuesto que la ley del notariado tiene también su propia dinámica y como otras tantas. En el tema de justicia, yo creo que este periodo será muy importante el sistema estatal anticorrupción. Así es. Que vendrá aparejado, como tú bien sabes, del sistema que están viendo en la Cámara Alta y en la Baja, en el Congreso de la Unión, y que tiene una repercusión en 14 leyes, nada más 14 leyes federales, y que tendrá su propia repercusión en las leyes estatales. Es la creación de un sistema estatal, sí, pero que viene aparejado de un Consejo Ciudadano, de un Consejo de Seguridad, que su repercusión es inmediata, inmediata. Es decir, que veremos los cambios, sí, de manera sustancial en las leyes, pero que además vendrán cambios en el transcurso también de la propia vida de la legislación que viene. Exactamente. En la práctica, vaya. Yo le agregaría también algo importantísimo, que la ley debería de marcar también un fiscal anticorrupción adecuado, ¿no? Que lo haga. Así es. Completamente ciudadano y autónomo. El tema del tribunal también, de quienes van a impartir la justicia, de quienes van a dar ejemplo, de los servidores públicos, de la ley de transparencia. Es un sistema muy complejo y me parece que va a ser un tema importante de esta legislatura, no solamente del periodo, sino de los tres años de la legislatura. Nos vamos a adentrar al tema. A mí me apasiona el tema de la transparencia, de la anticorrupción, porque no es limitativo. Además, Javier, este tema tiene que ver con partidos políticos. Por supuesto. Tiene que ver con los ciudadanos, con las asociaciones, con la participación de la sociedad civil. Y que, bueno, pues hoy los servidores y los funcionarios públicos tenemos una participación activa, sobre todo el subrayo, dar ejemplo. Y que me gusta la parte que te decía de los partidos políticos, también ellos. ¿Qué tanto se fiscalizan hoy sus recursos? ¿Qué tanto son transparentes en el recurso que llega? Porque no es un recurso pequeño. Esta rama que tiene también, dentro de los propios presupuestos, el fomentar o el fortalecer a los partidos políticos, bueno, pues también ellos tienen una obligación importante de transparencia y de rendición de cuentas. Que además el INE tiene su propio órgano fiscalizador y que tiene que vendrán cada seis meses. Y nos preguntamos, ¿y sí vendrán? Yo también soy ciudadana, soy parte del partido político, pero a mí me interesa que el propio y los demás estén en esta misma congruencia. Sí, digo, al final de cuentas reciben recursos públicos, tienen que ser fiscalizables. Y no pocos, y no pocos. Exactamente. Así es. Para cerrar este tema, ¿cómo marcan los tiempos del sistema anticorrupción? Bueno, conocemos, bueno, que hay una pauta. Hay una iniciativa. La pauta, la marca de la federación, y luego hay que romanizar. ¿Cómo marcan los tiempos? Ya hay una iniciativa que presentó Acción Nacional en el periodo pasado. La idea era que pudiéramos haberla firmado todos los miembros de todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos políticos que conforman el Congreso del Estado. Desafortunadamente no se hizo de esa manera, pero es una ley perfectible. Yo decía que no podía ser una copia al carbón de la federación, un copy-paste hoy tan común, ¿no? Nosotros, ni ni siquiera su propia tropicalización, como les gusta llamar, esta tiene que ser una ley casi perfecta, una ley adecuada a Guanajuato, una ley que nos permita ser bastión a nivel federal. ¿Y por qué no internacional? ¿Por qué irnos también al esquema internacional que hoy tiene estándares muy altos? Exactamente. ¿Por qué no irnos allá? Tomarlos como base, ¿no? Entonces, y para esto es fundamental la participación de la sociedad civil. Habremos de hacer foros, habremos de preguntar. Los colegios, las asociaciones, las cámaras de comercio, los profesionistas. Y por qué no también lo vivimos y lo sufrimos, la corrupción la vivimos y lo sufrimos los ciudadanos en general, los ciudadanos de a pie. Todas horas, todos los días. Todos tenemos ese granito de arena para aportar a esta ley que seguramente será, y a mí me encantaría que fuera, una iniciativa del Congreso y la ciudadanía o de la ciudadanía y el Congreso. ¿Saldrá este año? Yo espero. Tiene que. Tiene que, ¿no? Tiene que, sí. Tenemos tiempos fatales, sin embargo, creo que merece la pena sacar una ley a la altura de lo que está pidiendo hoy la ciudadanía en Guanajuato, no sobre las rodillas. Correcto. Bien, me gustaría pasar a otro tema que ya tiene que ver con la política interna de la revolución institucional, partido al que pertenece. Hemos visto ya diferentes movimientos, vimos por ahí también una polémica con un asesor que se contrató por parte del grupo parlamentario, sobrino de Lucilena Bobea, compañera tuya en la bancada. Se está revisando el tema, entiendo, por parte de la Contraloría. Luego viene una reunión, entiendo, también con el delegado federal, Antonio Lugo, con los diputados. En ese inter, pues incluso algunas voces solicitaron la renovación de la coordinación que se pactó por un año, entiendo, con Jorge de la Cruz al frente. Después de esto viene el relevo en la Organización Nacional de Mujeres del PRI, su capítulo Guanajuato. Sale Lucilena Bobea, entra Montserrat Vázquez, que además entiendo es de tu municipio, ¿no? No. ¿Y de Celaya tú eres de Irapuato? Yo soy de Irapuato, sí. Bueno, todos estos movimientos, pues puertas afuera nos remiten algo y es nuevamente la división en la bancada del PRI, que es finalmente algo muy delicado porque es la segunda fuerza política del Estado. Es la oposición principal. ¿Cómo ves esto, Araceliad? ¿Ves tú en este proceso un ciclo de repeticiones, de divisiones dentro de una bancada del PRI? Sí, bueno, es una historia que se repite, sí, lamentable en algunas otras legislaturas. Creo que nos viene a la reflexión en los PRIistas el saber qué es lo que estamos, en qué estamos fallando y qué obligaciones tenemos con la ciudadanía. Fíjate que estaba leyéndose muy poco a Ortega y Gasset, que es, bueno, pues, este filósofo, politólogo y demás español, y decía víctima de esta dictadura de masas. Yo digo, bueno, pues ahora estamos víctima de esta dictadura de pluris, les decía yo. Hoy, desafortunadamente, las decisiones dentro de la bancada pudieran parecer que se dan de esa manera. Y ahí nos viene una reflexión también mayor, ¿no? ¿Qué le pasa al partido hoy? Bueno, pues la obligación de todos los PRIistas de solventar, de sacar a flote al partido, de sacar a flote. Pero esto es muy importante que dentro de un ámbito, primero, cordialidad, de respeto y de inclusión. Somos muchos los PRIistas, somos muchas las cabezas. Creo que ponernos de acuerdo no es una tarea fácil, pero quien asume un cargo de dirigencia sabe que esa será una de las prioridades dentro de los partidos políticos todos. El poder conjuntar voluntades, el poder incluir y el poder ser factor de unión, que eso es sumamente importante. ¿Tú ves en Santiago García un factor de unión? Pues yo esperaría que tuviera esa voluntad. No la ha mostrado en el tiempo que lleva. Lo que pasa es que tiene una doble tarea, que bueno, pues será complicado para cualquier profesional que esté en este ámbito, ¿no? El ser dirigente y el ser diputado, ¿no? ¿De qué manera te quitas la camiseta para dejar? Ustedes, la camiseta del partido debe estar siempre puesta, ¿no? Correcto. ¿Cómo está fluyendo la interlocución o finalmente la comunicación dentro de la bancada? Observamos finalmente en Rigoberto Paredes, Lucelena Gobea, Irma Leticia y Santiago García, digamos, como una especie de grupo dentro de la misma bancada. Y después, pues bueno, estarían los demás compañeros. ¿Es así? ¿Lo observan de esa manera? ¿Cómo se comunican si es que esto se representa? No, bueno, la llegada del delgado creo que fue una buena estrategia del Comité Ejecutivo Nacional. Hemos ilucidado y solventado algunos asuntos al interior, cosa que festejo. Yo espero que se dé de esa manera también a partir de ya estas decisiones. Llevamos muy poquito tiempo en la legislatura para hablar de crisis o para hablar de rompimientos sustanciales o ya definitivos. No, yo creo que si hay voluntad, esto puede lograr un mejor camino. Por supuesto que no es la voluntad de uno, es la voluntad de absolutamente todos quienes conforman la bancada del PRI. Yo estoy segura que lo habrá con un buen trabajo político. La política es eso, es el consenso, el trabajo político es precisamente llegar a acuerdos, el trabajo político. Es una tarea y un arte, como tú lo sabes, y si lo ejercemos, llegamos a buen término. Si no, si lo acaba de decir el Papa hace muy poco, si la política es de unos cuantos, si la política llega a unos cuantos, si los privilegios llegan solamente a algunos, pues es muy fácil que la corrupción y los desacuerdos permanen. Correcto. Ahora bien, en este proceso, finalmente viene este asunto, este capítulo muy concreto de la Organización Nacional de Mujeres Priistas. Muchas compañeras tuyas, incluso tú nos compartiste también por ahí una postura. ¿Observas tú una repercusión mayor, una reacción mayor de parte de tus compañeras para mostrar, hacer patente su desacuerdo por ese relevo? Que digamos no se socializó como debió haber sido. Sí, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues yo creo que hay que escuchar a los diferentes actores políticos, a las mujeres. Como bien tú sabes, nos ha costado mucho trabajo llegar al término en que hoy nos permite una ley de paridad, al término en que hoy nos permiten espacios abiertos y debería ser también un espacio de solidaridad, de solidaridad e inclusión. Entonces, yo esperaría esto, ¿no?, que se abra la opinión, que nos permitan la inclusión, que se tomen en cuenta perfiles importantes. Si no te hablo en lo particular de mí, ya tenemos nosotros diputadas federales, alcaldesas, exalcaldesas, en fin, tenemos una plural bancada de mujeres con buenos perfiles en el PRI como para segregar. Yo creo que vendrán, si es que así lo ameritan, tiempos mejores para el PRI y si no, bueno, pues también a la reflexión de qué pasará si no. Ya tuvimos una mala experiencia en las elecciones pasadas, tú te acordarás, somos tres diputados de mayoría y que, bueno, comparado con otras bancadas, pues somos, no son los ocho, sino cómo llegamos, ¿no? Correcto. Decía Yulma Rocha que se minimizó la participación de las mujeres con esa decisión. Tú lo ves así y te lo pregunto de esta manera. Finalmente es una lucha constante, ¿no?, la lucha por la equidad y en el círculo político se han tenido que encaminar prácticamente leyes para poder garantizar esa paridad de género, esa equidad de participación. ¿Tú sientes que dentro del PRI todavía se tiene que tomar en esos términos como una lucha por la equidad o ya el PRI tiene en sí mismo una estructura para garantizar la participación igualitaria? El PRI en lo general, el PRI en el Ejecutivo Nacional, el PRI ha dado ejemplo de inclusión, ha dado ejemplo de paridad. Tan es así que hoy la dirigencia se compone de un presidente y una secretaria general o una presidente y un secretario en algunos otros estados. Es decir, siempre se garantiza desde la cabeza que estén representados ambos sexos, que estén representados hombre y mujer y que estén garantizados los espacios para las mujeres. Así también debiera ser en Guanajuato, ¿no? No, por lo pronto no es así. Y no solamente esa representación, no si tenemos presidente y secretaria, pero hay que darle el valor que cada quien tiene por estatutos y por origen. ¿Consideras que es un pendiente de Santiago García? Es un pendiente del PRI, claro que sí. Correcto. Digamos, a nivel institución. A nivel institución, a nivel Guanajuato diría yo que falta mucho por hacer. Los guanajuatenses, los PRIistas guanajuatenses, creo que no merecemos esto. Los PRIistas merecemos mucho más y en ese sentido tenemos que trabajar por ello, ¿no? Correcto. Para finalizar, te hablabas del delegado Antonio Lugo. El delegado Antonio Lugo que ha tenido una participación todavía, me parece a mí que está haciendo un scouting, reconociendo y conociendo cuáles son… Bueno, los vicios que tiene el PRI de Guanajuato, digamos, como propiamente dicho, como parte, digamos, de estos errores precisamente que estamos observando, por otro lado está observando los grupos, está observando los liderazgos, pero tiene finalmente, ves, lo ves, lo necesariamente activo como para que pueda ser un puente precisamente como le comentabas de comunicación, de unidad, un puente finalmente de negociación. Digo, me queda claro que tuvo una participación ya importante con esta reunión que tuvo con toda la bancada. A nivel partido, ¿tú lo ves de la misma manera? ¿Tienes el mismo activismo? Sí, yo creo que tiene que conocer el área, tiene que conocernos a todos. Yo creo que cuando aceptó la encomienda de Guanajuato sabía que era complejo. Somos un estado en oposición ya con tantos años, desde los 94, por ahí, 91. Bueno, con oposición franca desde el 91, entonces, somos un estado que queremos estar en el ánimo del CEN, que queremos estar en el ánimo de la gente, que queremos estar en el ánimo de los ciudadanos, y que para eso tenemos que trabajar mucho. Yo creo que viene con ese ánimo, ojalá que así sea y lo logre. Voluntad tendrá de lo particular con el gusto, siempre estaremos abonándole a nuestro partido. Perfecto. Pues, le agradezco mucho, diputada. Muchas gracias, Javier. Nosotros, quedan las puertas abiertas. Ella es Arcelia González, diputada local por el distrito… Por el distrito 11 de Irapuato, sí, afortunadamente nos tocó trabajar en esta última elección, y ya cinco minutitos, por el PRI. Yo fui electa por la ciudadanía en alianza con el PRI Verde y Nueva Alianza, entonces estamos haciendo también ese trabajo conjunto que equipara estos tres partidos políticos. Tienes que llevar la agenda de los… Por supuesto. Correcto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Vamos a unos mensajes, regresamos.